Desde la sala de redacción de El Reportero Honduras, este es un resumen de noticias. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Les saluda el periodista Alex Espinal desde la redacción de El Reportero Honduras. Hoy damos la bienvenida a nuestra alianza con el programa radial Fuera del Camino, en la dirección correcta. Periodismo para el cambio social, que dirige el periodista José Honorio Cruz a través de Radio Valle, en la Sultana del Sur, Choluteca. De 11 de la mañana a 12 del mediodía, sígalo en la web www.radiovalle.net. Con retransmisión de Sinfo Noticias. Fuera del Camino, en la dirección correcta. Con el periodista José Honorio Cruz. Periodismo para el cambio social, en alianza con El Reportero.hn. El nuevo concepto en periodismo digital, con el periodista Alex Espinal. Comenzamos. Tal como lo habían anunciado, el paro del transporte fue materializado este jueves en distintas ciudades del territorio hondureño, generando con sus demandas muchos inconvenientes para la población que necesitaba trasladarse a sus centros de trabajo o sus diligencias particulares. En algunos sectores, como la colonia Villanueva de Tegucigalpa, intervinieron elementos de la Policía Nacional, con el propósito de liberar la carretera que permanecía obstruida por las unidades del transporte público. Lo notorio en estas acciones de protesta fue el divisionismo que existe entre dirigentes del rubro, ya que algunos de ellos se abstuvieron de paralizar sus buses tras argumentar que se encuentran en negociaciones con el gobierno. Pese a ello, la presión se hizo sentir con decenas de unidades de la ruta urbana e interurbana, no así en el sector de los taxis, que permanecieron laborando con normalidad. Los sectores del país donde se produjo el mayor impacto con la paralización del transporte de pasajeros fue en la capital, en puntos como el Boulevard Fuerzas Armadas, Comunidad Económica Europea, Villanueva al oriente de la ciudad y el Boulevard Centroamérica, entre otros. Igualmente se notó la presión del gremio del transporte en la carretera CA5, La Lima y Villanueva en el departamento de Cortés, así como en Colón, La Ceiba, sobre el Puente Danto y el departamento de Olancho. Los transportistas justifican su protesta al hecho que el gobierno continúa sin cumplir sus exigencias, entre las que se destaca la solicitud de la reducción de las tasas de intereses correspondientes a préstamos bancarios, en vista que para la mayoría de propietarios de unidades son los intereses asfixiantes en el sistema financiero nacional. Por otra parte, y siempre en el tema del transporte, el impacto causado en la economía hondureña por el paro nacional, realizado este jueves por un sector de los transportistas, oscila entre 600 y 700 millones de lempiras, indicaron dirigentes empresariales. El prosecretario del Consejo Hondureño de la Empresa Privada COEP, Juan José Cruz, dijo que, en lo que ahora corresponde, fácilmente se perdieron entre 600 y 700 millones de lempiras aproximadamente. El vicepresidente de la Federación de Cámaras de Comercio e Industria de Honduras, Manuel Hernández, afirmó que un día promedio de paro general representa aproximadamente 1.600 millones de lempiras y que, debido a que la acción de los transportistas este jueves fue parcial y afectó un 40% de la actividad económica, deberíamos estimar entonces una pérdida de unos 650 millones de lempiras. Entre otras noticias, este jueves nuevamente ingresaron al Centro Nacional de Biológicos del Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI, 40.950 dosis de la vacuna contra la COVID-19 de la farmacéutica Pfizer. Así lo confirmó el viceministro de Salud, Freddy Guillén. Son 40.950 dosis de vacunas de Pfizer que llegaron al país a través de compra bilateral, con lo que se continuará con la campaña de vacunación contra la COVID-19. El galeno hizo un llamado enérgico a los empresarios del transporte a que tengan conciencia con la población, sobre todo aquellas que tienen prioridad en movilizarse a los hospitales, establecimientos y centros del triaje a recibir atención médica, pero también permitan la movilización de 1.5 millones de vacunas que se trasladan desde San Pedro Sula a Tegucigalpa. Y el presidente de la República, siempre en el tema de la salud, recibió este jueves un nuevo lote de 1,5 millones de dosis de vacuna anti-COVID de la Casa Farmacéutica Moderna, como parte de un nuevo envío donado por Estados Unidos a través del mecanismo COVAX-GAVI. Con la llegada de estas dosis de vacunas, suman 3 millones las donadas por Estados Unidos y se continuará con las exhaustivas campañas de inoculación anti-COVID con el fin de poder salvaguardar la vida de los hondureños y poder reactivar la economía nacional. Y para fortalecer la seguridad, proteger las cadenas de suministro internacionales, afianzar las medidas para que la información del manifiesto de carga sea proporcionada en tiempo real y el combate del delito transnacional, la Administración Aduanera de Honduras y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, a través de la Dirección de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, firmaron un memorando de entendimiento. El director ejecutivo de la Administración Aduanera de Honduras, Juan José Vides, dijo El presente memorando muestra el compromiso bilateral para afianzar la seguridad de las cargas, prevenir e investigar delitos asociados con bienes que cruzan las fronteras, combatir el delito y otras amenazas transnacionales, al tiempo que facilita el comercio internacional, de conformidad con las respectivas leyes, competencias y políticas del gobierno. Y ante el repunte de actos ilícitos en los mercados capitalinos y donde el número de denuncias se había disparado en los últimos días, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas estableció un esquema operativo en el cual se fortalecieron los trabajos de inteligencia e investigación en toda la zona con la finalidad de dar con los responsables de los hechos criminales. Esto permitió que en las últimas horas, equipos especiales de la FNAMP lograran concretar la ubicación y captura de cuatro miembros activos de la Mara Salvatrucha, quienes según las investigaciones eran los responsables directos de venir coordinando y ejecutando la ola de hechos delictivos en estas zonas comerciales, atentando directamente contra la vida, tanto de los propietarios de negocios, así como de los consumidores que a diario visitan estos mercados. La operación se concretó en el mercado Colón de Comayagüela, donde se capturó a Catherine Evisela Baca Sánchez, de 23 años, conocida criminalmente con el alias de La Gorda, Darwin Josué López Fernández, de 31 años, conocido en el mundo criminal con el alias del Choco, Elmer Ricardo Enríquez Moncara, de 24 años, a quien conocen al interior de la organización criminal con el alias de Meme, y Wilson Alexis Molina Núñez, de 27 años, conocido criminalmente con el alias del Teacher. Según las investigaciones, estos dos últimos son coordinadores de estructuras de sicariato y extorsión de la MS-13, sin embargo, alias el Teacher, es quien llevaba la voz de mando dentro de la organización en toda esta zona de los mercados, según la versión de la Fuerza Nacional, Atimaras y Pandillas. Siempre relacionado con estos operativos, droga decomisada valorada en unos 10 millones de lempiras, el desmantelamiento de un supuesto narcolaboratorio y la detención de ocho personas ligadas a estructuras de maras y pandillas, es el resultado de una operación que la Unidad Especial contra el Microtráfico del Ministerio Público, en conjunto con la Policía Nacional, ejecutó en el sector de la aldea El Ocotillo, en San Pedro Sula. Durante la operación, se logró el decomiso de 100.000 piedras de crack, con un valor aproximado a los 10 millones de lempiras, 12 bolsas de marihuana, 6 armas de fuego de uso comercial, 4 armas de fuego de uso prohibido, 12 teléfonos celulares, 6 motocicletas y 3 selladoras de calor para empaque de la droga. Además, se decomisaron 5.340 piedras de crack, listas para su comercialización y distribución en la zona metropolitana del Valle de Sula, con un valor en el mercado aproximado de 500.000 lempiras. Al menos 14 personas fallecieron bajo sospechas de COVID-19 en los distintos hospitales de Tegucigalpa, que además reportan que están en su máxima capacidad de atención y que la ocupación entre las unidades de cuidados intensivos se encuentra en un 110%. Seis fallecimientos se reportaron en el Instituto Nacional Cardiopulmonar, también conocido como Hospital El Tórax, que también reporta 136 pacientes hospitalizados, por lo que su ocupación es de 99.27% y 100% en la unidad de cuidados intensivos. Seis casos de COVID-19 se reportan en el Club Motagua. La Junta Directiva del Fútbol Club Motagua, como ente responsable, notificó públicamente sus casos de COVID-19 dentro de la institución. El club, antes de viajar a Estados Unidos, realizó los protocolos de bioseguridad realizando las pruebas de COVID-19, en donde se confirmaron seis casos positivos, pero todos asintomáticos, tres del cuerpo técnico, dos del staff y un solo jugador. En noticias internacionales, al menos 33 personas fallecieron y otras ocho se encuentran desaparecidas en el centro de China a causa de lluvias torrenciales, según un nuevo reporte difundido hoy por la Televisión Nacional. Las precipitaciones sin precedentes cayeron el martes por la noche en Chengzhou, una ciudad de 10 millones de habitantes localizada a 700 kilómetros al sur de Beijing, donde una línea del metro quedó anegada y centenares de vehículos fueron arrastrados, según consignó la agencia de noticias AFP. Unas 376 mil personas fueron evacuadas y más de 200 mil hectáreas quedaron sumergidas, por lo que los daños se elevan a los 1.220 millones de yuanes, unos 188 millones de dólares, según la cadena CCTV que cita los servicios de emergencia locales. Y siempre en el campo internacional, al menos 21 personas murieron y cerca de 50 resultaron heridas en las últimas horas por motines simultáneos en dos cárceles de Ecuador, según la Fiscalía y la entidad gubernamental a cargo del manejo de las prisiones. En la prisión ubicada en la provincia costera de Guayas, al suroeste, los enfrentamientos dejaron ocho internos fallecidos y tres agentes de la Policía Nacional heridos, señaló el Servicio Nacional de Atención Integral a Privado de la Libertad en un comunicado divulgado en sus redes sociales. De esta forma llegamos al final de la presente emisión de Sinfonoticias. Les saluda el periodista Alex Epinal, a nombre también de nuestro coordinador de prensa Manuel Avilés y todo el equipo que hace posible Sinfonoticias a través de nuestro canal en YouTube, el reportero TVHN y nuestras distintas plataformas digitales. Igualmente saludamos a nuestros amigos del programa radial Fuera del Camino en la dirección correcta que dirige el periodista José Honorio Cruz a través de Radio Valle en la Sultana del Sur. Sígalo, allí también están las noticias de Sinfonoticias del reportero Honduras. Que pasen una feliz noche, hasta pronto. Esto fue Sinfonoticias, el espacio estelar del reportero HN Radio. Les esperamos mañana, siempre por esta estación virtual. Todas las noticias transmitidas en Sinfonoticias las encuentra detalladas en el diario digital. El reportero Honduras. El programaれる el proyecto que está avisando a los�ases de sea Másależamente, suede forma el boom desde el principio. Gracias por ver el video.